Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno, no tan bien que se diga gente, porque me fregué mi pata, vieron que estoy cuica. Pero, estoy contenta, miren aquí estoy anotando unas personitas que me han comprado números para la rifa. Y pues no los había anotado, pero aquí los andaba en la mira. Entonces ahorita que estoy desocupadita, los estoy anotando gente, porque yo los anoto en el libro. Aquí están y también los anoto en el papelito para meterlo a la góndola de la rifa. Miren, esta persona me compró cuatro y son la familia Artiga. Familia Artiga me compró cuatro numeritos y pues aquí lo estoy, verdad? Lo estoy anotando y los estoy echando a la góndola para que después no se me olviden ni uno. Tenía otros por ahí que me habían comprado y tampoco los vi, pero aquí los andaba en la mira gente. Los andaba en la mente y pues ahorita, que estoy sin hacer nada, ahorita los estoy metiendo acá. Para que participen. Muchas gracias, verdad? Todas estas personas lindas que me han comprado números, que Dios me los bendiga gente. Pues ya vendimos bastantitos, pero todavía nos falta un poquito más. Miren que he estado bien atrasada y no me ha quedado chance de hacer el en vivo. Por eso no he hecho en vivo, porque no he tenido lugar gente, pero primeramente Dios. Este sábado ya voy a quedar despejada, desahogada y voy a poder hacer en vivo. En vivo, chelitos. Vamos a hacer en vivo. Y pues vamos a poder, aquí están todos los que me han comprado, miren. Miren, aquí los tengo encerraditos. Todos los que me han comprado, ya los anoté. Y pues... Quiero ver cuántos he vendido, ya les digo gente. 22, 44, 40 y 52, 54 números. Ya vendimos 54 números, bendito mi padre. Y gracias a esas personas, ¿verdad? Que me han apoyado. Bueno gente, es del tema que les quiero hablar ahora. Es... Adivine, adivine adivinador. Bueno. Primeramente, ¿verdad? Tengo que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque... Pues Dios siempre toca corazones, gente. Para bendecir al prójimo, ¿verdad? Pero quiero que sepan que cada vez que yo he hecho algún video para este... Pues para pedir alguna ayuda para alguien, ¿verdad? Gente, yo no lo hago obligatoriamente. Yo no lo hago exigentemente. Sino que yo lo dejo a su voluntad. A su voluntad y con lo que usted pueda apoyar, ¿verdad? Entonces, este... Quiero agradecer, ¿verdad? Ya primeramente a dos familias. Bueno, una de ellas ya me mandó su aporte para la casita de doña Elsa. Gracias a Dios. Mire gente, que yo me siento tan contenta que usted no se... Usted piensa que yo soy una falsa. Que yo soy mentirosa. Que yo lo hago porque quedarme con el dinero. Como muchos dicen, que yo me hago por quedarme con el dinero. Que yo lo hago por comer. Se equivoca, gente. Miren que yo me he podido notar cómo es Dios de lindo. Porque fíjense que pues yo hice el videito de doña Elsa. Porque yo le dije, yo voy a ver cómo le ayudo. Lo mismo dije de la Juanita. Y bendito Dios, muchas personas se unieron a la causa. Y la Juanita le compraron hasta cama. Gente, cocina. Si ustedes se fijaron, la niña Elsa está casi en la misma situación, ¿verdad? No tiene ni un... Dice que un roperito que tenía ahí, chiquitito, lo compró en 180 o 150. No me recuerdo cuánto dijo, fiado. Las cosas fiadas salen el triple de caras. Yo por el que yo tengo, vi 80 y gran roperón. ¿Verdad? Entonces, pobrecita. Pero como a veces no queda opción, que a uno le toca recurrir en lo que puede. Entonces, pues, si a ella le salía bien pagar unos 5 pesos a la semana o al 15, pues así lo agarró. ¿Verdad? Entonces, quiero agradecer ya. Hay una persona que ya se unió, ¿verdad? Para la casita de doña Elsa. Ya me mandaron ahí un par de centavitos. Y otra amiga también, ¿verdad? Que dijo que iba a mandar ahí unos 50 dolaritos. Entonces, estamos esperando. Y pues, como les digo, gente, lo que yo hago no lo hago forzado. Porque yo he leído comentarios donde me dicen de que es trabajo del gobierno. No es obligación. Ni nadie me está mandando a hacer esto, gente. Yo lo hago porque a mí me nace. Y porque tengo fe en Dios. Que Dios va a tocar corazones. Y vamos a poder lograr, ¿verdad? Esta nueva meta que nos estamos poniendo. Esta nueva obra. Así le vamos a llamar. Obra. Porque meta es cualquier meta. Es una nueva obra. Que, pues, entre todos lo vamos a lograr primeramente Dios. Y vamos a ayudar a esta pobre señora. Que es una señora de la tercera edad. Y es una señora que está enferma. Y muy enferma. Porque está enferma del hígado. Tiene azúcar. Y tiene eso de sus pies. O sea, ella está bien malita. Y aún así, gente, no se queda acostada en una maca. Ella sale a trabajar. Ustedes la ven. Sale a vender sus quesadillas a la pobre mujer. Que, por cierto, la hija siempre me manda mensajes. Me dice, porque tiene una hija. Y la hija trabaja en Carasucia. Va a trabajar de vender verduras. Trabaja como de empleada. Le ayuda a otras dueñas de un negocio. Ahí la veo yo en el gran solazo a la cipota también, ¿verdad? Trabajando, vendiendo verduras. Entonces, este, no sé si ya tiene esposo y el esposo le ha hecho su casita. Eso sí, no sé. Pero lo único que sí sé, gente, es que la niña Elsa es viuda. Que su esposo falleció hace años. Y pues que ella vive en una situación bastante seria, ¿verdad? Porque ella tiene que trabajar para ella. Entonces, gente, yo a nadie me obligo de que puedan ayudarle a la niña Elsa. Tiene que ser sentido. Si a usted no le nace en su corazón, usted no lo haga. Usted hágalo si a usted le nace en su corazón apoyar a la señora, ¿verdad? Entonces, lo que yo les quiero decir, gente. Aquí a la par de mí, miren. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Es como una... Esperen, que ando cuica. Les voy a enseñar que es como una ramadita porque van a echar. Y el requisito... El requisito que piden para echar la corriente, que uno tenga una galera. Miren, aquí vecino, voy a tener aquí a la par, miren. Han hecho, miren. Los hipotes estos creo que como entre tres días lo han hecho. Tres días creo yo, ya no me acuerdo si tres o cuatro, pero miren. Pero bonito, bonito. Y la casita de la señora casi viene siendo como esta. Me gustó ese trabajo porque lo han hecho los bichos, lo han hecho soldados, miren. Bien bonito. Entonces, solo que ellos le han puesto láminas sin calún arriba, ¿verdad? Y pues nosotros no compraríamos de esas porque esa es más cara. Vamos a comprar algo que le dure a ella un poco y que sea más económico. Bueno, depende. Si la bendición llega en grande, pues se podría hacer. Pero miren, esas ramaditas se le hicieron rapidito. Como no sé si fueron tres días o cuatro, no sé. Pero bien que solo dos bichos. Entonces, les digo yo, miren, me acerqué aquí, ¿verdad? En Dios, aquí atrás. Porque yo les di corriente, porque ellos necesitaban corriente. Y me pidieron que si por favor yo les podía dar corriente. Yo les dije que sí, los bichos son cipotes conocidos. Amigos. Y yo les dije que sí, te... Ay, mi pata, me duele. Entonces, yo les di corriente, gente. Pero como yo no iba a estar, yo me iba a ir para allá, ¿verdad? Para lo de la fiesta de mi hija. Entonces, yo les dejé la llave a los bichos porque yo les tengo confianza. Yo los conozco y sé quiénes son, ¿verdad? William es un gran amigo. Hijo de la familia Hernández, ¿verdad? Cipotes que los hemos creado juntos, ¿verdad? Entonces, yo les dije, yo no voy a estar, les dije yo, pero le voy a dejar la llave. Así que yo les dejé la llave. Y mira, que vine yo, desconectaron, ya habían terminado. Me entregaron la llave y a los bichos les tengo confianza, gran confianza. Son cipotes bien amigos de toda la vida. Entonces, son así como memes. Que memes es un cipote de confianza. Meme, yo le tengo una gran confianza. Y él a mí me tiene confianza, ¿verdad? Porque miren, pues ahí mandó la niña que fuera con nosotros. Llegó un rato, se tuvo que ir a trabajar, pero nosotros le cuidamos a su princesa, ¿verdad? Y pues, aquí vino a traerla ya la mamá y todo bonito. Entonces, lo que les quiero decir. Que le dije yo a los cipotes, ellos creo que ven mis videos. Pero, William conoce a la señora, ¿verdad? Quién es y todo. Y me dice, pobrecita. Porque yo le dije, qué bonita esa champita que se hicieron. Le dije yo al cipote. Y le digo, yo estoy allá. Le digo, por ahí le digo yo en un proyectito. Que si lo logro hacer, le digo yo, ¿verdad? Tal vez me van a ayudar ustedes, bichos. Le digo yo. Ay, no, qué feo tengo acá. Entonces, yo le digo, tal vez me van a echar la mano ustedes, cipotes. ¿Saben qué me respondió? Bueno, William. El otro cipote también, ¿verdad? Porque es bien buena gente el bicho. ¿Saben qué me respondió, William? Está bueno Jenny, me dijo el cipote. Está bueno Jenny, me dijo. Si vas a hacer eso, te vamos a ir a ayudar y no te vamos a cobrar porque es para la señora. Lo vamos a ir a hacer, solo darnos la comidita. Imagínense. Puchica. Yo me sentía apoyada. Que son cipotes que necesitan un su par de pesos, pues. Y hasta ellos están dispuestos a colaborar para el proyecto de la niña Elsa. O sea, cómo la ven, o sea, cómo es Dios del lindo. Porque pues los cipotes también conocen a la señora, ¿verdad? Y conocen que la señora, pues ella es sola y que ella es trabajadora. Entonces me dijeron, sí, me dijo William, si vas a hacer eso Jenny, contame. Dijo que te vamos a ir a ayudar, solo lo vas a pagarme, solo lo vas a darme. La comida no te vas a cobrar. Ahora imagínense la intención de los cipotes, ¿verdad? Que como les digo, que son cipotes que tal vez andan deseando ganarse unos 10 pesos, pues. Para echar en sus golosinas. Y entonces, pues yo me siento apoyada y agradecida, ¿verdad? Y como les digo, ya tenemos el empiezo para la casita de la niña Elsa. Bendito Dios, yo me siento, uff. Como ustedes no tienen una idea cómo me siento de feliz yo. De poder, como les digo siempre, poder ayudar en algo, ¿verdad? A la gente que sí lo necesita, gente. Porque ustedes, si ustedes pudieron ver, y voy a ir a hacer un video bien para que ustedes vean. Tengo también a Canecho listo y dispuesto a ayudarlo, ¿verdad? Meme también me dijo que me pudiera ayudar, me dijo Meme. Entonces, porque él se va a trabajar ya como el fin de este mes. Y me dijo, si haces ese proyectito antes de que yo me vaya, contá conmigo que te voy a ir a ayudar, me dijo. Entonces, o sea, estoy contenta que ya tengo los bichos disponibles. Entonces, si usted le nace en su corazón y quiere colaborar con la niña Elsa. Porque como yo les digo, gente, tiene que ser nacido en el corazón. No uno lo va a hacer solo por hacerlo. Tiene que sentir uno el deseo de poder ayudar, ¿verdad? Y de querer ayudar y de poder. Porque como yo siempre he dicho, a veces queremos, pero no podemos. Pero si podemos, si queremos, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Así que ya tenemos el empiezo para ir a comprar unas laminitas. Le voy a hacer un video un día de esto para ir a medir. Y todo y primero Dios lo vamos a lograr, mi gente linda. Lo vamos a lograr porque mi corazón me lo dice. Y cuando mi corazón me lo dice, él nunca se equivoca, gente. Así que en el nombre de Dios, vamos a hacer ese proyecto de la niña Elsa, ¿verdad? Así que si usted le nace en su corazón y quiere apoyar este proyecto, puede unirse a nosotros, ¿verdad? Le voy a dar mi número de teléfono para que usted se comunique conmigo y podamos ayudar a doña Elcita. Mi número de teléfono es 79-980-425. Ese es mi WhatsApp, es mi número personal. 79-980-425. Si yo no le contesto en el momento es porque yo estoy grabando o estoy haciendo algo, estoy ocupada. Pero cuando yo me desocupe, yo trato de contestarle a las personas que se comunican conmigo, ¿verdad? Así que si a usted le nace en su corazón apoyar a la niña Elsa, puede hacerlo a través de mi persona, gente. Yo me encargo de hacerle ese proyectito, como les digo, de ir a comprar todo el material. Aunque miren, gente, ando bien fregada ahorita. Créanme que ando bien fregada, pero tengo fe que ya me fui a asobar, ¿verdad? Ustedes vieron que me sacaron lágrimas, cheles. Pero siento que todavía necesito una asobada. Voy a ir a Sonsonate, donde el Señor me compuso a la vez pasada el pie, el tobillo que me había molestado por andar de garañona. Ahí voy a ir, porque el Señor no lo hace sufrir mucho a uno. Él le hace untado, un líquido, untadito, bien untado y chacash. Y él lo hace rápido. Entonces voy a ir ahí y voy a irme a asobar, porque ahorita no puedo, no puedo. Al menos que yo vaya allá con la niña Elsa y esté solo sentada. Pero a mí me gusta andar viendo en qué ayudo, pues en cualquier cosa. Me gusta cocinar. Así andaba yo cuando le fui a hacer las gradas al amigo Nelson, el amigo Nelson del Peñón. Gente, yo andaba un dolor que cuando yo me agachaba yo no me podía parar. Terrible. Entonces, pero gracias a Dios fui donde este señor, en San Genaro vive él. José creo que se llama. Ese señor, gente, me compuso gracias a Dios. Me dijo, no, me dijo, usted tiene esto y esto. Y lo que me dejó fue dieta, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios se me quitó. Me curé. Ahorita, o sea, esto, este fue un golpe bien insignificante, gente. Porque es que fue insignificante. Porque yo estaba jugando, ni había empezado el partido que íbamos a jugar. Y el Ivancito le pega la pelota, pero la pelota venía así barriada. Y yo iba como para un lado. Entonces, para que no se fuera la pelota el gol, yo metí el pie, pero aguado así. Así, así lo metí, así me hizo el pie y me lo pandió de acá y me saltó el hueso de la rodilla. O sea, mira qué feo. Se me veía horrible. Miren, ahorita todavía se me ve horrible. Ya van a ver. Ya van a ver. Ay, ay, ay. Ando cuica, chéle. Si ahorita me lo he, este, he quitado la, me he quitado la, ¿cómo se llama? La rodillera porque no aguantaba. Mira. Mira, ve. Ay, ay. Mira. Esta rodilla y olando panda, panda. A mí me duele horrible. Espérenme, voy a hacer la cámara para acá para que ustedes vean. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Jaiba. Jaiba dijo que han hecho. Mire. Miren, ve. Esta rodilla y olando inflamada. Y me duele morir. Yo no puedo caminar, no la puedo estirar. Mire, yo camino así, ve. No la puedo estirar. Así ha andado caminando, ve. Así, ve. No veis que en el momento no me pude, no me pude, este, salir yo ya de ahí. Miren, aquí tengo un hoyo horrible, ve. Y me duele. Ay, no la puedo estirar. Y hasta el tobillo han hinchado, ve. Así ha andado caminando en todo el día desde que me golpeé y ya no tuve tranquilidad. Bueno, pude caminar ahora porque ayer no pude caminar. Ayer que me golpeé no pude caminar. No puedo estirar bien el pie. Me van a decir, ¿por qué anda jugando usted esta señora? Pero, gente, fue un mal giro que yo hice porque yo no iba a jugar. Si yo les dije, miren, ve cómo me ve de feo. Aquí, aquí se me ve un gran camatón. Vieron, esta rodilla sí me duele, Chele. Horrible, me duele. Miren, ve qué feo de mí. Así ha andado caminando. Horrible, me duele. Entonces, yo no iba a jugar, gente. Yo lo que iba a hacer era quedarme en la meta. Quedarme en la meta. O sea, porque no iba a correr. Pero me salió peor. Me salió peor porque me golpeó horrible. Pero y más que fue el Ivancito, miren que me dio una gran lástima. Porque como él fue con nosotros, para usted vieron a su barba. Me decía, mami, yo tuve la culpa. Yo soy el culpable de haberla golpeado. No, mi amor, le decía. Y usted no tiene la culpa. Fui yo la que no metí bien el pie. O sea, yo fui porque lo metí mal. Si yo le hubiera puesto bien el pie, no me hubiera golpeado. Pero yo lo metí aguado. Porque yo me hice del lado. Y cuando iba a la pelota, así, ves, aguado. Solo para atender la pelota. Y no. Fue lo amargo, gente. Horrible, entonces, este, me lastimé feo mi rodilla. Pero yo pienso que en unos cuatro días, primeramente Dios, ya voy a estar bien. Voy a tratar de reposar mucho. Es algo imposible, gente. Porque es que vieran que yo no puedo estar quieta en un solo lugar. Yo no puedo estar quieta, gente. Yo soy una mujer que siento feo. Feo, 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 este. Estar solo en un solo lugar. Demasiado, demasiado. Yo soy así, pues entonces. Entonces, la verdad de que necesito. Necesito este, ¿cómo se llama? Espéreme que ahorita me acabo de acordar. De que, como estaba hablando con ustedes. Que anoté a una amiga, pero no la anoté ahí. No la eché ahí. Y tengo que echarla. Así que, ahorita la voy a meter aquí. La tengo que anotar aquí, gente. Fieran que ando bien fregada. Huele algo feo. Ay, ay, ay. Ahorita me acabo de acordar que ese dinero me lo mandaron hoy. Y anoté a la persona. Pero los papelitos no los anoté porque me lo mandaron hoy, ¿verdad? Pero, ya que estoy aquí, voy a meter todo para llevar todo en regla. Y en orden. Ay, mira que zancudero, hay gente. No quiero equivocarme porque el día de mañana que yo haga la rifa, no quiero que nadie me reclame nada. Porque todos los que están anotados acá, están acá, participando en la rifa, mira. Háblame. Háblame. Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz, el alma se me está haciendo pedazos, sí. Y... Miren, gente. Aquí hay un calor ahorita. Temprano estaba rico el clima Ahorita estoy sudando El clima se vino Coliente, coliente, coliente Se me está haciendo tarde Así que ahorita me marcho Me marcho Lo perro va a ser si no hay alguien Que me venga a traer Ya le voy a hablar al esposo de la tía Gaby Que me venga a recoger Porque la verdad no creo que pueda caminar Ando demasiado Y si estoy forzando mi pie Me voy a dañar Aquí si ya guardo todo Ya están anotados Arriba y abajo Están participando Gracias a Dios Así que Gracias mi gente linda Por el apoyo Gracias a todos los que me han comprado Números para la rifa Que Dios me lo bendiga Les agradezco demasiado Y gracias a los que ya se están Sumando para el proyecto De la niña Elcita Verdad Que Dios me lo bendiga Les agradezco de corazón Gente Créanme lo que la ayuda No es para mí Pero para mí Yo siento una gran felicidad Muchos me dicen Hacer tu casa No seas así No seas tonta Pero digo yo Yo no me estoy mojando Gracias a Dios Gracias a Dios Y a mi hermana A mi cuñado Que me han dado Ese pedacito chiquitito Pero no me mojo Verdad Ya pasó el invierno Yo solo me mojo Cuando llueve con viento Sí me azota Porque como la lámina Está escasita Pero mientras que no Yo no me mojo Gracias a Dios Duermo calientita Ahí verdad Y ustedes Escuchar lo que dijo La pobre señora Que ella sí Se moja Espérenme gente Que me está hablando Esta cipota Espérenme a ver Ay huela Por contestarle Le rechazé la llamada Quiero ver si me mando Un carrito Para que me venga Tres No sé Todavía están trabajando Y si no Le voy a hablar Al esposo De la tía Gaby Hola Mandame el carrito Todavía Si están trabajando Ya no Me escribí Que estoy grabando Chao Chao Bueno Vamos a ver Si me vienen A traer Mira que ya está oscuro Pero está temprano Cinco y media Son Mira Ay Yo les acuerda Cuando nos amábamos Uy no pueden ver Uy que raro Ahí está Mira Cinco y treinta y seis Está temprano Ahorita Pero Tal vez me pueden Venir a traer Y si no Le voy a hablar Al esposo De la tía Gaby Que me va a Venirme a traer Porque Con esta pata No puedo caminar Ando Ando Tri fregada Che Y me fregué Por viuta Dijo Así que Gracias mi gente linda A todos los que están Ya verdad Apoyando a mi Lista A mi rifa Gracias a estas Personitas Que ya apoyaron Al proyecto De la niña Elsa Mil bendiciones Dios Me les bendiga Me les multiplique Verdad Su buen corazón Porque primero Dios Este mañana Pasado Voy a ir yo A curarme mi pata Gente Porque primero mi pata Me voy a ir a curar Mi pata Me voy a sobar Y este Y luego Este Voy a A empezar Yo voy a empezar Gente En el nombre de Dios Tengo fe que Que les digo Que van a haber personas Que se van a unir Y vamos a lograr Nuevamente Poder ayudar A alguien Que si lo necesita Verdad Porque Imagínense Que uno Con ese dolor De patas Y que de repente Usted Entra a su casa No sea un alivio Viene de afuera Del lodo De patear lodo De mojarse Dentro de su casa Donde usted Supuestamente Va a entrar Tranquilito Relajarse Y va a toparse Con ese montón De lodo No es fácil No es fácil Entonces gente Este Eh Va a ser algo Algo maravilloso Verdad Que primero Dios Lo vamos a lograr Como les digo Entre todos Porque pues a veces Queremos Y no podemos Verdad Pero yo sé Que Dios Siempre Siempre Toca corazones Y Dios Me lo demuestra Cada minuto Que está A nuestro lado Que él está Siempre Para tocar corazones Verdad Y pues Y podamos lograr Entre todos Verdad Como les digo No es obligación Yo no le estoy diciendo A nadie Hágalo Tiene que hacerlo Porque ya vi comentarios Donde dicen eso Que pues Que no tenemos Que hacer Lo que le toca Al gobierno O sea No podemos Eh Si podemos Ayudar Ayudemos Y si no podemos Callémoslos Verdad Porque si no se puede Ayudar Pues no se puede Y si podemos Hagámoslo Y hagámoslo De corazón Porque la recompensa Va a venir Del de arriba La recompensa No la va a tener Usted Eh Que le va a pagar La la que A quien le ayude Sino que la recompensa Viene De arriba De Dios Verdad Como yo digo Una cosa La recompensa Puede ser No directamente Económica La recompensa Suya puede ser Que Dios bendizca A usted A su familia Dándole salud Verdad Entonces Esa es una gran recompensa Así que pues Gracias de antemano Verdad Para los que van a apoyar Y para los que ya apoyaron Y que Dios me los bendiga Y le voy a dar nuevamente Mi número Para que usted se pueda Comunicar conmigo 79 98 04 25 Ese es mi whatsapp Es mi número Me va a hallar siempre Tengo como 20 años De tenerlo Puedo cambiar Julón Pero no mi número Me gusta tener mi número Pues uno no sabe A veces He recuperado Amistad de años Con mi número Verdad Porque de repente Ellas me llaman Y pues ahí me hallan Ahí me hallan Vamos a ver Chele Mira ahorita Para la prisa Quiero que la vayan a traer Que se te gusta Ahí Me van a venir a traer Pero más noche Y ya van a empezar A cantar Las ranas Chele Porque ya está oscuro Ya está oscuro Acá Estoy solita Ay estoy bien agradecida Con mi Dios Mire gente Yo estoy tan agradecida Con Dios Porque en realidad Dios es lindo Maravilloso Nos da Tantas bendiciones Gente Tantas bendiciones Nos da el pan De cada día Nos da salud Nos da la vida O sea Porque si usted tiene dinero Y no tiene salud No le sirve Y si usted tiene salud Y no tiene dinero Necesita dinero Para comer Entonces Pues Dios es lindo Y Dios nos da De todo un poquito Verdad Nos da el pan De cada día Nos da la salud Y eso es Hay que darle gracias A nuestro Dios Así que Nuevamente Le doy las gracias Les digo Que ando enferma De mi pata Porque si ando mal No puedo caminar Bien Pero En el nombre de Dios Me voy a componer Verdad Andaba también Así cuando le digo Les digo Que ayudamos A don Nelson A hacerle sus gradas Andaba en las mismas condiciones Feo Pero Me sentí Que hasta me curé Cuando ya Le terminamos Sus graditas a él Verdad Y le pudimos ayudar Me sentí Muy pero muy bien Háblame Miren Ya se hizo de noche Si vieras Cuanto bien Me haría oír Tu voz El alma Se me está Haciendo pedazos Y Me gusta La música Gente A mí me encantan Las canciones Me gustan Me encantan No quiero decir Que yo pueda cantar Pero me gusta Me gusta Andar por la sierra Me crea Entre los animales H Ahí aprende Ser Mis cuentas Nomás Con puros Costales Así que Gracias mi gente linda Que Dios me lo bendiga Ah Le quería decir Otra cosita Que se me estaba Escapando Es imposible Es imposible Verdad Este Pues a veces Uno Yo les digo A veces tal vez No pueda leer Todos los comentarios Uno por uno Porque Las pepas Ya me están fallando Chele Ya las pepas Me están fallando Entonces a veces En que quieran No puedo leerlos todos Porque de repente Siento la vista nublada Y ya no puedo Entonces ya no los leo Muy bien Les doy su corazoncito Pero estaba leyendo Unos comentarios Donde me estaban diciendo Que yo era una gran desordenada Gente Mira que Es bonito hablar Es bien bonito hablar Criticar Pero no es bonito Porque usted no hace Lo que yo hago Usted solo es bueno Para criticar ¿Sabe por qué? No lo digo por todo ¿Verdad? Porque hay personas Que se apoyan Y todo Pero Yo veo que hay personas Que van a ver mi video Solo para criticarme Que esto hágalo así Que esto no lo haga así Me dicen que haga Las canastas bonitas Que les ponga Algo bonito Gente A veces me da excepción Cuando veo esos comentarios Y me bajan la moral Porque digo yo Puchica Digo yo No valoran El esfuerzo de uno Es cierto Muy cierto Yo no pongo el dinero Porque yo sería mentirosa Si yo les digo Que yo pongo el dinero Es mentira Pero este Lo que no es mentira Que soy yo Que soy yo La que paso Por todos los lugares Pasan todas Estas cosas Pasan por mis manos Me las tengo que traer Ir a traerlas a cara sucia Primero comprarlas Después traérmelas Después ordenarlas Y después repartirlas O sea Es un trabajo Bastante Bastante pesado Pero a mi No me duele Créanme Que a mi no me duele Hacerlo Porque yo lo hago De corazón Puchica Vengo y me meto el video Y empiezo a ver comentarios Que lindo Gracias a Dios Que lindo detalle Jenny Que lindo Que Dios bendiga Esa persona Puya Esos comentarios A mi me Me suben la moral Que digo yo O sea La gente que linda Valora El esfuerzo De la persona Que manda el billuyo Primeramente Y le mandan bendiciones Y créanme Que esas bendiciones Le llegan a la persona Le llega Pero que triste es Cuando encuentro otro Que empieza a hablar Y a decir Que quedo desordenada Que nunca hace las cosas Ordenadas Que haga así Como yo le digo Es fácil hablar Más ahorita Que hay unos calores Gente Terribles Espérenme gente Ay ya no veo Chele Espérenme gente Espérenme gente Vamos a contestar Espérenme Gracias por ver el video